Tiene como unos 5 días. ¿Por el cuerpo? Ajá, con calenturita y todo eso. ¿No será gripa? No, no, nada más calenturita. Pero sí quería yo que orara por domingo. Claro, tomo la bordincida. Se rozó, se rozó, se rozó ahí. ¿Qué? Ok, de bueno. Todos ustedes demonios. Cuando estamos en estos últimos 2 años, el tiempo que tu eres acabó, ok de bueno, ok, recuerden todos que se mantienen ahí para siempre el número 3, ok. El culto de la calentura esa ahí todos son ahí. Recuerden que estén ahí para siempre el número 3. Sagan todo ahí, todos. El cansancio te va ahí para siempre. Miedo te va para siempre Destrucción te va para siempre Rechazo para siempre Sagan todo el club de los altos rangos que están ahí Demonos que están desde el antepasado que están ahí No hay que ir libre ahora O sea que hay un demonio en este hombre en el nombre de Jesús Destruye toda la profeería que te lo han hecho Te lo conjuro, rezo, palabra de Dios que te lo han hecho También lo cancelo, destruyo en el nombre de Jesucristo Destruye toda la plaza de profeería De tuve en el nombre de Jesús De tu no fuera esto para siempre Salto de tu no estuve para siempre O sea que hay un demonio ahí La sangre es suficiente Desucupenlo, 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 desucupenlo todos Todos rápido, ahí los arrancó de raíz de ahí Este me dijo que tú me estás perdonado Ya no tiene ningún derecho de caso de este hombre Tú me has sido perdonado la sangre de Jesús fue suficiente En el pervario, Él pagó Jesús por este tema de libertad Otro fue casi en este hombre ya Lo pecado de mi se unquitaba, maldición fue un quitado Otro fue casi en este hombre Fuera para siempre de ahí Sacando de todo, te saben la verdad Te saben la verdad, no sueltan ningún demonio en este hombre Te saben la verdad, descúbelo Bueno, se acabó El hombre es libre ya en el nombre de Jesús Libre El hombre es libre y ya salgan todos Todos su cansancio fuera ahí Esa vez todo de ahí Suelta el corazón en la cabeza Su espalda, su parte sin dinero Recuerda, ahí tú me estás libre ahora en el nombre de Jesús Desocupenlo 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 O sea, arranco tu ilumbio para adentro El abismo en el nombre de Jesús Para adentro, fuera para siempre El hombre es libre ahí El hombre es libre El hombre es libre, la sangre es suficiente Este hombre es libre 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 es este hombre en el nombre de Jesús Fuera para siempre de ahí En tu nombre Jesús Tomé lo escudo libre en tu nombre Señor Para el demonio para escudirlo O sea, en tu nombre Señor Por decirlo Santo Dios Santo Dios, bien a este hombre Señor Santo Dios, bien a este hombre Señor Santo Dios, bien a este hombre más y más Señor Limpia cualquier cosa para el Señor Y sana a este hombre Señor Por lo escudo libre en tu nombre Jesús En tu nombre Señor Lo cubro con tu sangre Señor Amén Porque hermano, bien a mi vida Ya puede ver, ¿cómo está hermano? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien hermano ¿Sinció a José fue hermano? Sí Sí ¿Qué sintió hermano? Me siento más libre Más Libre de De Cansancio Y gracias a Jesús por liberarme Gracias a Dios por la vida Eso fue de rapidez Eso se liberó enseguida Entonces fue hermano Bueno Ya Ahora pues Vamos a retirarnos Nosotros Sí, voy a retirar El de la ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está el hermano?